¡Muy buenos días a todos! Ante todo quiero darle un saludo muy cariñoso a todo el pueblo peruano, reiterarles cómo los colombianos queremos a los peruanos, son nuestros hermanos, y desear que esta cumbre que nos reúne a todos los países americanos sea exitosa. En segundo lugar, reiterar mi condena a este hecho deplorable en el Ecuador, decir que los colombianos nos sentimos consternados con lo que ha sucedido con el periodista y los trabajadores del diario El Comercio, durante todo este proceso he estado en permanente contacto con el presidente Lenín Moreno, ayer mismo volví a hablar con él, le reiteré nuestra solidaridad y también nuestra disposición para apoyar al gobierno del Ecuador en esta situación. Colombia tiene experiencia, una larga experiencia en la lucha contra estas organizaciones criminales y hemos puesto a disposición del Ecuador todo nuestro poderío, todas nuestras capacidades. Inclusive esta mañana le di instrucciones al ministro de Defensa para que se trasladara al Ecuador con el comandante general de las fuerzas militares, con el director de la policía para ofrecer toda la ayuda que el gobierno del Ecuador necesite. Mientras tanto, nuestra solidaridad también, si se reconfirma lo que ya se viene diciendo que es una verdad, el asesinato, vil asesinato de estos ciudadanos ecuatorianos, nuestra solidaridad, a sus familias. Muchas gracias.